Tenemos información en vivo de la Filbain, Jordana. Sí, Boris, Boris, presentación de un libro interesante que vamos a compartir con ustedes. Veamos. Vamos a verlo. Así es, un saludo a todos los que sintonizan a esta hora el canal de todos los venezolanos. Nosotros establecemos este contacto informativo desde la Feria Internacional del Libro de Venezuela, uno de los eventos culturales más importantes del país. Acá se desarrollan más de 600 actividades gratuitas para niños, niñas, jóvenes y adultos. Precisamente el día de hoy se realiza la presentación del bautizo del libro El Mar que me regalas de Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, libro de la editorial Acirema que pueden obtener en las librerías del sur. Escuchemos de inmediato. La 49ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, desplegada en estos hermosos espacios del laguito del círculo militar de Caracas. 18 ferias han tenido un pabellón infantil y este es el primer pabellón infantil que tiene dentro una feria. Esta vez nos reunimos acá para dar a la luz una novela de un escritor venezolano prestado a la política, prestado a la medicina, a la psiquiatría. Se trata de El Mar que me regalas, de Jorge Rodríguez Gómez. Nos acompaña el vicepresidente de Comunicación, Cultura, Turismo y Poesía del gobierno bolivariano, Freddy Ñáñez. El escritor Cosimo Mandrilo. Y por supuesto el autor Jorge Rodríguez Gómez. Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Quien nos sorprende al combinar una intensa actividad política pública y notoria con una muy íntima dedicación a la creación literaria. En un género exigente, como el que más. Porque manejar la ficción con la maestría con la que lo hace Jorge, no lo hace cualquier aprendiz o pretendiente al título de escritor. Yo tuve el privilegio, Jorge, y te lo agradezco, de poder leer los manuscritos. En un viaje a Bogotá, por cierto, tenemos como país invitado de honor a la hermana República de Colombia. Fuimos hasta Bogotá... ...a reunirnos con el ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. Y en lugar de tomar el ejemplo de algunos políticos que apenas cruzaron la línea fronteriza, se fueron a disfrutar de todos los placeres mundanos. Nosotros nos quedamos encerrados en el hotel leyendo apasionadamente el texto de Jorge Rodríguez. Y les debo decir que es un texto estremecedor por el texto y por el contexto. Porque la letra refiere sucesos, secuencias que estremecen. Pero estremece también imaginar cuánto de realidad hay en la ficción propuesta. No me he dado entrar en detalles, pero sí me he dado darle la palabra a Freddy Ñañez y a Cosimo Mandrilo antes de darle la palabra al autor. Freddy Ñañez, tienes la palabra. Muchas gracias, ministro. Gracias, Ernesto. Felicitaciones por esta hermosa feria del libro que conjuga el mejor catálogo literario de América Latina y del mundo con un espacio público tan hermoso como este. Cuando paseamos por acá con nuestros hijos, lo que escuchamos es la conversación de los venezolanos y venezolanas. Hablando de todo, hablando del país, hablando de la vida, hablando de los libros que han leído, de las presentaciones y por supuesto, hablando del esequivo. Es muy, muy, muy curioso, muy interesante que en cada lugar se forman pequeñas tertulias para eso. Hoy estamos para presentar una novela que estoy seguro va a marcar un hito en la narrativa nacional por la capacidad que tiene de conjugar un estilo muy sólido en la narrativa de Jorge Rodríguez y por haber logrado la inmensa tarea de construir desde el imaginario y al mismo tiempo desde la memoria. De la novela El mar que me regalas va a hablar nuestro querido poeta, narrador y crítico literario Cosimo Mandrilo. Yo solo en nombre de la editorial Asirema quiero dar la bienvenida a esta novela y decir por qué testimonialmente Jorge Rodríguez es efectivamente un escritor prestado a la política y a los otros oficios. Cuando llegué a trabajar con Jorge en Fundarte, yo no sabía por qué me había contratado. Él me dijo, no leí tu currículum, pero leí la poesía. Yo no sabía que era peor, si el currículum o la poesía, pero tenía el empleo y eso ya era bastante. En realidad Jorge me había contratado porque había escuchado que yo publicaba libros y él tenía un libro en ciernes. Así que cada jueves me llamaba a su oficina y me dejaba un sobre con los adelantos de los cuentos. Cuando leí los primeros cuentos me sorprendí porque me recordó directamente a uno de mis escritores favoritos que es Henry Miller, sigue siendo Henry Miller. Y entendía que en esa prosa, ese realismo sucio y esa prosa descarnada y esa manera de conjugar la violencia con lo lírico había en verdad un potencial. Jorge ya había ganado su premio del Nacional con ese maravilloso cuento y ya tenía un prestigio dentro de la literatura. Pero yo no sabía hasta qué punto era un escritor fuerte. Estaba escribiendo en ese entonces La Piel del Lagarto. Le llevó un año y tanto a escribir La Piel del Lagarto y cuando ya La Piel del Lagarto estaba por publicarse coincidía con la reelección de Jorge en la Alcaldía de Caracas. Por coincidencia, Jorge me nombra en la parte de comunicación de su campaña pero a la vez soy el editor de su revista La Piel del Lagarto. Y si leyeron La Piel del Lagarto, seguramente me van a acompañar en la preocupación que yo tenía entonces como jefe de las comunicaciones de la campaña de la pertinencia de publicar ese cuento justo antes de las elecciones. Porque me parecía que podía afectar de alguna manera los números o le podía dar a los enemigos argumentos para desacreditarlo. Porque se trata de una novela de vanguardia, de literatura pura, de literatura de riesgo, de una literatura que rompe absolutamente con la complacencia y que va directamente al hueso de la herida, que desnuda la miseria humana y que pone incluso al propio poder en tela de juicio. Yo esperaba que el político Jorge Rodríguez, el candidato Jorge Rodríguez me dijera, tienes razón, te felicito, vamos a dejar el libro para después de las elecciones, pero me dijo absolutamente no. Me dijo cobarde, me dijo que no era un verdadero poeta, me dijo que obviamente no era el editor que esperaba. Y el libro se publica antes de las elecciones, lo presentamos en una feria de libros. Un libro que tuvo un impacto tremendo y después fue reeditado en Cuba y lo reedita después Montiábila Editores. Solo una persona, solo un hombre que tiene una relación entrañable, que tiene como destino la literatura, es capaz de ponderar entre lo que puede ser la prudencia política y la apuesta total a la necesidad de decir lo que se tiene que decir, de decirlo todo y además de publicarlo. A partir de ahí mi admiración por el escritor obviamente se consolidó y he tenido la fortuna de publicar desde la piel del lagarto los libros que han dado a un Jorge Rodríguez hacia la poesía, los papeles de la demencia y después un libro que para mí tiene mucha relación con el mar que me regalas, que es Río Quemado. Me da mucho placer, mucho orgullo, mucha satisfacción que hoy en esta feria del libro podamos presentar yo creo que una novela que tiene mucho tiempo escribiéndose en silencio y que ha tenido el prodigio de construirse en horas de la madrugada en muy poco tiempo, con muy poco margen, incluso para la corrección. Pero es que parecía que este libro, insisto, se venía escribiendo desde la memoria y parecía que este libro venía construyéndose en silencio y ha llegado en el momento más oportuno. Enhorabuena Jorge, muchas gracias Cosimo por la presentación que estás dispuesto a hacer y que disfruten ustedes la lectura de El mar que me regalas por Así de Más. Bueno, buenas noches. Saludos a todos. Saludos a Jorge. Gracias por haberme dado la oportunidad, este privilegio realmente de decir algunas cosas sobre esta novela. Bueno, tenía un amigo, hombre de teatro él, que repetía siempre que el primer mandamiento era no aburrir. Y me pareció que ese mandamiento era un buen punto de partida para empezar a hablar de la novela de Jorge. Porque desde el punto de vista formal, desde el punto de vista del lenguaje, la novela me parece a mí, y me ha parecido desde que la leí más de una vez, una novela con un lenguaje vertiginoso. Es decir, una novela de esas que desde el primer momento el lector, una vez que arranca en la primera línea, difícilmente puede dejarlo. Y no es una característica propia de la novela. La novela, por el contrario, suele ser un texto que da pausas, que permite leerlo en etapas, y no es necesariamente ese vértigo que te agarra y que no puedes parar de leer. Y además es un lenguaje variado. El lenguaje de Jorge Rodríguez, digo de Jorge Rodríguez porque también pienso lo mismo de la piel del lagarto. Cuando leí la piel del lagarto, la primera cosa que me pareció que había que demostrar allí, que había que mostrar y evidenciar, era la tensión narrativa. Y la tensión narrativa que quienes trabajamos con literatura asociamos con el cuento y con las normas, las reglas que grandes cuentistas establecieron para el cuento. Pero en la novela también encontramos que no solamente hay tensión narrativa, sino que esa tensión narrativa se multiplica de acuerdo con los diversos lenguajes que encontramos. Por ejemplo, el lenguaje de Jorge Rodríguez suele ser a ratos extraordinariamente poético, a ratos extraordinaria y descarnadamente realista, y a ratos simplemente un texto que se llena de humor, es un humor que se transmite por la ironía, por la capacidad de hacer asociaciones extrañas, insólitas, y le da, en general, y esa es una de las características de esta novela, le da en general un carácter festivo al texto, un carácter festivo que más adelante hay que desmentir. Pero todas estas características hacen que el texto sea un texto lanzado a la acción. ¿Qué quiero decir con lanzado a la acción? Es un texto que describe poco, es un texto que no pinta los paisajes, es un texto que no nos da a conocer los personajes a través de una larga descripción física y psicológica, sino que los mete en la acción, y esa acción es lo que nos va a permitir, como lectores, deducir quién es cada uno de estos personajes. Eso se llama, en crítica literaria, se llama economía del lenguaje. Hoy, oyendo una extraordinaria conferencia del novelista Vicente Batista sobre el cuento, él citaba al conde Lucanor, don Juan Manuel, en el conde Lucanor, que decía, literalmente, decía, decir con las menos palabras que puedas. Ese mandato de economía del lenguaje, estamos hablando de siglo XIII, quiere decir que es un mandato muy viejo en el contexto de la factura del texto literario, sigue tan vigente como antes, y es utilizado especialmente por el cuento. Ahora bien, la novela de Jorge está, de alguna manera, contaminada por esa inclinación, por esa necesidad de la economía del lenguaje, que, como digo, le da esta característica particular de vertiginosidad, de legibilidad, y de seducción del lector. Y le da, también, por supuesto, le contagia la calidad del cuento. En esta conferencia con Vicente Batista, que me vino muy al calce para lo que estoy haciendo ahora, yo le preguntaba, ¿sucede que cuentistas, escritores que son básicamente cuentistas, cuando escriben novelas, esas novelas se contagian, se contaminan, están imbuidas de ese carácter de cuento? A pesar de ser un texto largo, a pesar de ser novela, a pesar de desarrollar ampliamente y en profundidad a personajes, hay un tono, una manera de decir, una manera de ser el texto, que no hay otra alternativa, otra posibilidad que asociarla con el cuento. Y del cuento, de esta vertiginosidad, de esta poca descripción, de este concentrarse en la acción, no hay otra alternativa tampoco que asociarlo con el texto cinematográfico. De hecho, pienso que esta es una novela que es perfectamente adaptable al cine y sería una de esas adaptaciones en la cual el texto literario pierde poco al traducirla, al trasvasarla a ese otro formato que es el formato del cine. Y bien, en este proceso, la novela de Jorge Rodríguez, la novela El mar que me regala, crea unos personajes entrañables a los cuales amamos intensamente o odiamos terriblemente, con verdadero rencor. Estos personajes hacen, sí, sí, estos personajes dispares, hacen que el texto, voy ahora a pasar un poco ya, dejar de hablar propiamente del lenguaje, voy a decir algunas cosas de cómo caracterizar esta novela desde el punto de vista del contenido. Esta es una novela política. No hay otra definición posible. Y es una novela que tiene una cantidad de elementos que normalmente no asociaríamos con la novela política. El humor, el humor, el sexo, la sexodiversidad, es decir, hay una serie de elementos que no asociamos con ese texto que llamamos novela política dedicada a denunciar, a denunciar sistemas políticos corruptos, sistemas políticos represivos, a denunciar la tortura, a denunciar la violación de derechos humanos. Es decir, y normalmente está esa novela habitada por personajes que son ellos mismos seres abiertamente inclinados a la política. Militantes de partidos políticos, guerrilleros, etcétera, etcétera. Esta es una novela política atípica porque el inicio es inmediatamente identificable más bien con la novela policial. Es decir, se comete un crimen que después descubrimos que no es un tal crimen a los ojos del narrador y tampoco lo será a los ojos del lector. Entonces ya tenemos aquí un cierto carácter policial. Después se involucran, se introducen en la novela unos personajes asociados con el mundo de la sexodiversidad, con el sexo. Jorge tiene una capacidad extraordinaria para las escenas relacionadas con lo sexual. Son... ¿Ah? ¿Sexo explícito? Sí, es sexo explícito, como dice. Pero no, es un sexo, son descripciones muy cargadas de poesía. Son descripciones que pueden al mismo tiempo simultáneamente seducir y escandalizar al lector. Entonces, estos son elementos que parecerían estar alejando a la novela de lo político. Pero, poco a poco, se nos va como encajonando, como metiéndonos en el embudo que nos va a llevar a la conclusión de que efectivamente es una novela política. Y una de las cosas que nos hace dudar al principio de que sea o no política es el hecho de que los personajes que están involucrados en ese crimen son unos personajes absolutamente ingenuos, ineptos, cuyas motivaciones son estrictamente personales. No tienen ninguna motivación de carácter ideológico, no tienen un proyecto político. Es decir, simplemente, me parece que no quiero entrar más en detalle porque no quiero contar la novela. No quiero contar la novela, exactamente. Entonces, ahora, bien, allí, allí reside buena parte del carácter humorístico que tiene la novela. Pero, al final, a estos personajes ingenuos, sin ideología, sin intereses políticos, se les va la vida, la reacción del poder, les va demostrando lo que es la política, lo que es la represión. Estamos hablando, ubicada la novela, por supuesto, cronológicamente en la Cuarta República. Y, no les queda más remedio a estos personajes que ir madurando al mismo tiempo que la acción en el sentido de lo político. De tal manera que la novela tiene también una especie de sentido, de carácter, de trágico media. Es decir, esta es una novela donde uno puede reírse en muchos de sus párrafos y esta es una novela donde al final, como decía Ernesto, es realmente estremecedora, descarnadamente cruel. Entonces, bueno, ese carácter tragicómico va a ir, como digo, desapareciendo poco a poco de la novela. Y la novela tiene, como hecho político, tiene una serie de elementos que son propios de la novela política venezolana, es decir, el imperialismo, las transnacionales, etc. Pero tiene un elemento que a mí me llamó mucho la atención. Tiene un extranjero que trabaja con una transnacional que no calza con el tipo de representación que tradicionalmente la novela ha hecho del gringo o del extranjero. piensen en Mr. Danger. Mr. Danger en Doña Bárbara es un hombre cruel asociado con Doña Bárbara en todas las marramusias que Doña Bárbara hace. Este, todo lo contrario, este es un gringo ingenuo que a quien maneja de alguna manera un no gringo, un criollo, en este caso no es un venezolano, el personaje que está en el mar que me regalas es un cubano, pero me hizo recordar el único caso en que yo que yo conozco de de una novela en la que un personaje extranjero tiene un papel importante, me hizo recordar la novela El Señor Rasbel de Manuel Toro Ramírez. El Señor Rasbel es también una novela, es una novela, perdón, no es también, es una novela de ambiente petrolero, es una de las novelas del petróleo en Venezuela y allí hay un gringo que es absolutamente manipulado por un venezolano. Entonces este elemento también le da un toque de originalidad, de novedad, porque además después, y no quiero contar la novela, por supuesto, después este porque bueno, pero bueno, si quieren enterarse de todo tienen que leer la novela. El final de este gringo donde termina es realmente interesante y extraordinario y novedoso. Pero bueno, hay que preguntarle a Etelvina. Etelvina es otro personaje de la novela. En fin, creo que es una novela muy rica, muy variada, muy sabrosa para leer y creo que eso de sabroso para leer es la crítica más importante que le puedo hacer a la novela. Y la reacción de los lectores es una reacción siempre de empatía y de simpatía sobre todo con ciertos personajes. Yo voy a cerrar con el atrevimiento de leer algunos mensajes de texto que me mandó mi mujer cuando leyó la novela. Los personajes del libro tuvieron para mí un gran efecto emocional. Quise con un cariño de amiga a Marlene y odié sinceramente al cubano de la farmacéutica. El amor que nace de situaciones absurdas, precarias, marginales, imperfectas y narrado con una naturalidad compasiva, casi tierna. El amor y la locura se entrelaza siempre. Valoro también el humor muy caraqueño que se sostiene en el ridículo, la ironía y la burla. y valoro el uso del dialecto caraqueño tal cual es. Muchas gracias. Bueno, menos mal que llegó hasta ahí, ¿no? Suficiente para entrar en un interés supremo por la novela y suficiente para no develar. Correcto. Y suficiente como para no terminar de contarla toda. Gracias, Cosimo. Tiene la palabra Jorge Rodríguez Gómez, autor de El mar que me regalas. Bueno, muchísimas gracias. Es una pose porque es verdad. yo he dicho y así lo sentía que el único sitio en el cual yo me sentía completamente en paz y completamente seguro era en una librería. Ni siquiera con la necesidad de leer, sino estar en una librería era de los placeres que para mí siempre han significado un tranquilizante, un diazepam de 5 miligramos. imagínense lo que significa para mí estar en una feria tan maravillosa, tan bella como la feria del libro de Venezuela presentando esta que resulta mi primera novela. Además, es maravilloso estar aquí sentado y solamente mirar rostros de personas amadas. Daniela, mi esposa, mis hijos, Juan Pedro, Matías, Lucas, Bantroy, Toto, mi mamá, Tachi, mis tíos, mis tías, a los que les pido también disculpas porque muchas veces para uno poder escribir un personaje lo que se convierte es en un vampiro, se convierte en un extractor de caracteres, de rizados de cabello, de sonrisas, de dichos, de decires que nos permiten construir la novela. Yo les voy a comentar después un poco más sobre la novela. Solamente quiero contar una anécdota con Cosimo. Yo tengo 20 años tratando de escribir esta novela. La primera vez había llegado hace unos 15 años, había llegado como a la mitad de la novela. Justamente cuando empieza a aparecer el tema político me abrumó, no pude tomarlo mucho y además ocurrió que la computadora donde yo tenía la novela fue regalada a alguien y allá se fue la novela completa porque no había ninguna copia, no había ningún manuscrito y después de eso siempre he estado masticando sobre esto pero tuve la gran fortuna de ser operado de una rodilla en el mes de febrero y eso me obligó a detenerme un poco en lo que son mis obligaciones diarias y una mañana cualquiera de ese mes de febrero fui hasta la iPad y empecé a escribir de manera desenfrenada y después de que había terminado unos dos o tres capítulos llamé a Cosimo a quien lo había conocido en La Habana cuando mi primer editor nunca dejaré de decir que jamás me pagó los derechos de autor de mi primer libro que fue un verdadero best seller él decía que no que esa era edición por demanda y que nadie le había demandado Raúl fabuloso presidente del centro nacional del libro llevó a Cosimo a quien yo no conocía presentó mi libro La piel del lagarto en la edición de Monte Ávila y bueno me pareció tan claro tan pertinente tan minucioso en el trabajo que hacía Cosimo que decidí llamarlo por teléfono y pedirle por favor que leyera que fuera leyendo y ayudándome a revisar el manuscrito de la novela y Cosimo puso una voz como de de incomodidad y me dijo bueno si claro yo lo voy a leer con mucho gusto pero tengo que decirte algo ajá dime Cosimo es que yo no sé jalar bolas entonces y entonces es que si algo no me gusta te lo voy a decir y si la novela no me gusta te lo voy a decir y eso es algo muy difícil yo no sé cómo jalar bolas entonces yo dije bueno es perfecto y en efecto a veces habían comentarios duros por ejemplo en algún momento recuerdo que me dijo estás pecando de racista porque le decía negro a un personaje entonces lo cambiaba fue un una relación maravillosa donde yo esperaba con fruición que los lectores Cosimo Roberto Malaber que está aquí Miguel Ángel de Lima que está aquí Lucía Rodríguez mi hija del cieloína todos los que le mandaba los menoscritos el poeta Freddy Ñañez que creía que eran poesías que le mandaba porque me devolvía las palabras del texto así que me gustó tal palabra yo no podía yo no podía saber si estaba elogiando porque tú mandas tres capítulos y le dice me gustó la palabra amanecer violeta yo supongo que era un elogio que siempre estuvieron muy pendientes de este proceso de construcción una vez cuando yo era niño un libro que me me tomó y me ha acompañado siempre es un libro que se llama corazón del mundo de Amici un libro italiano y de Amici en esa novela intercalaba minicuentos entre capítulo y capítulo y yo estoy de acuerdo con Cosimo en el sentido de que la única manera de que esta novela pudiera escribirse es tratarla como fragmentos pinceladas que tienen algún tipo de hilación este minicuento que imita mucho esos minicuentos del corazón del mundo de Amici se llama Marlene que es uno de los personajes principales de la novela en esa época era un niño pecoso llamado Jacinto siempre tan flaco que las rodillas le entrechocaban como calaveras de juguetes bien escuchamos a Jorge Rodríguez Gómez él es el autor de este libro El Mar que me regalas su primera novela que se bautiza en el marco de esta decimonovena feria internacional del libro de Venezuela que se desarrolla desde el 9 hasta el 20 de noviembre esta es la información que tenemos hasta el momento y con ella retornamos el pase al estudio venezolana de televisión adelante El Mar que me regalas es precisamente el escrito y el libro presentado y bautizado también por Jorge Rodríguez Gómez en el marco de la feria internacional del libro que se extiende hasta el próximo 20 de noviembre recordando que se realiza la edición número 19 y que como decía el ministro de cultura se extiende en cada rincón del país para promover la lectura en nuestra nación en nuestra nación